Llamado, local será, carl, 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 sí Un poti, un tipo, giorri, regio, regio, perfecto Un nomi, un niño, un nomi, un niño, un ovni, un ovni Que aniste naunami, que, que no prometía nada No, no, que se come, no, que se come, no, que se come, que se come Yo no estuve entendiendo nada ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Una amiga Una amiga Una amiga Una amiga Una amiga Una llamada 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 Falón Falón Llamada Oye, llegamos con esta historia Continuemos La jarepa La pareja Se me nombraría decir para que no No, 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 no La jarepa La jarepa La jarepa La jarepa Trae un T7 Era un Bernadero 7 Una jarepa Una pareja Una buena hora Buena bonda Una verdad Llamada Llamada Nause ¿Nausea? ¿Qué? No Una vez Una vez Una vez El Olca Canol Boca a la lonfa ¿Qué? ¡Oh! No, no, no Engañó Muy bien Muy bien Recuerden que esto es una historia de ficción Gailán, chuparra Señor Esto es una historia Esto es una historia Un cuento Es un cuento Llamada o el agua ¿Qué es el que le pudo en la realidad? Y la lonfa Y la lonfa Y la falon Le dio la tapa en la jarepa ¡Oh! Le pegó una patada en el... Y no al chiste En la espalda Y no al chiste En el espalda Después 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 de eso Vio volar la jarepa Volvió, volvió Pero en Yavi del Ram Pero se habían dado cuenta No 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 Pero en Yavi del Ram En la vida real En la vida real En la vida real No, en línea del mar Después de decir que canta y canta Yo me la lonfa Carol Vieron a Carol Vieron a Carol Con otra Con otra Con otra Con otra mujer Con otra mujer Y el bidón de agua Una amiga Muy cari Muy rica Ah, era rica Sí Un carico Divina Bonita Bonita Mayado Llamada Caca Cata Caca Cata Tengo todo esto Dentro de un contexto De una historia, ¿no? Todos no decían Todos decían Todos decían Todos decían Todos decían On On No te puedes Oh 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 No puedes Oh Y nunca Así de Yo On Yo no Yo no Yo no Yo ando con Sae Yo no Yo ando con Esa Niña Hace Hola Se ha Dami Helao Hace Viene ahora Aquí Ahora fue Aquí afuera Yo con Yo con Yo con Yo con Mis propios ojos Lancho con Sus propios ojos Claro Y Aronca con La taca Vivo a Carol Con la Caca Eso Se Dado Un Dio No No Sería un medio Paco No Tapa Si no Le ve Es para Oculos Eso Con Todo Le Le fallo El teléfono No 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 Nada 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 Pero Lo mejor Pero Pero Lo mejor Si alguien Se Se Sería Muy Feliz Enamorado Historia de ficción Nacho Pala En el propio programa En el próximo capítulo No finco Confirmo Confirmaremos acá La relación O la historia Entre Taka Cata Y Karol Y la diarra de la lonfa Y la pobre La pobre Que está sufriendo En la casa Venía sufriendo en la casa Viendo televisión Historia de ficción Nacho Pala El día de hoy Un abrazo